La Ruta de la Luz llega a los barrios de Medellín, son 16 parques de las comunas de la ciudad que se engalanan con luces y decoraciones navideñas. El parque de Santo Domingo Sabio se llenó de destellitos y elementos tradicionales navideños, una oportunidad para visitar este barrio de la ciudad que tiene acceso directo en el Metro Cabo. La Comuna 2 Santa Cruz, en el Parque de la Calle 107, se puede apreciar instrumentos musicales que evocan las canciones de Sembrinas. El Parque Gaitán de la Comuna 3 Manrique está decorado con velitas, faroles y pinos. La Comuna 4 Aranjuez se decoró con imágenes de regalos, campanas y las fiestas de Sembrina. La Comuna 5 Castilla, el Parque del Boulevard de la Carrera 68, se iluminó con la magia del mar, con elementos de conchas de mar, peces, corales y cangrejos. Las 16 comunas de la ciudad están decoradas con alumbrados navideños, así que la invitación es a visitar los diferentes puntos y disfrutar de la magia de la Navidad en familia.